Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Queridos hermanos, pues en esta liturgia del cuarto domingo de Páscoa, como ya se les mencionaba hace un momentito, celebramos el domingo, con la liturgia del domingo, el buen pastor. Y nos acaba de decir la colaboración correcta como la programación de los masajes de la Sagrada Escritura, que se acaban de hacer, que se acaban de juzgar. Así dice la Sagrada Escritura, así dice nuestro Señor Jesucristo, yo conozco a las ovejas y ellas me conocen a mí. Mis queridos hermanos, creo que no hay ningún problema, pero más bien estamos muy conscientes, sabemos y creemos que realmente Jesucristo, como nuestro buen pastor, nos conoce a todos. Él sí nos conoce a todos. Él sabe a quiénes somos, qué tenemos, qué nos pasa, qué nos sucede, qué nos apetece. Él realmente nos conoce. Ahí no hay problema. Ahora, dice nuestro Señor Jesucristo, sí, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ahí, como diría, clarificas, ahí está el detalle, ¿verdad? Que de repente, a lo mejor, o no, no somos lo suficiente a nuestro pastor, que de repente, a lo mejor, vamos con miedos o con temores en nuestra vida. ¿Por qué no conocemos a nuestro pastor? Miren, yo que soy de un rancho, de una comunidad rural, a mí me tocó pastorear y dar chivos y borregos, borregas y chivos. Y era un hermano, la vecita familiar que se dedicaba conmigo, escuchaba mi voz, conocía mi voz, les hablaba con un grito que les ayudaba. Ellos se iban. Es decir, ellos saben que el asunto, así nos habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No con gritos, como yo lo hacía con mis ovejas. No, Él nos habla en medio de su palabra. Pero, aquí es el asunto, el asunto es que, para lo mejor nosotros, no alcanzamos a conocer de todo a nuestro Dios. Mis ovejas se sentían protegidas, se sentían protegidas por mí. Vamos, me permitan la descripción. Eran animamientos internacionales. No tenían entendimiento, no tenían voluntad, no tenían conocimiento, tenían instinto. Y el instinto, por el modo de dirigir, y yo hacia ellas, ellas se sentían protegidas. Conocían la voz de que nos miraban, o de que las miraban. Bueno, pues yo creo que eso también debe ser entre nosotros. Debemos nosotros verdaderamente, o debemos despedirnos, o verdaderamente conocer a nuestro Pastor, para también confiarnos con temores, en el caminante de la vida, como ovejitas que somos. Por eso, no, ¿cómo podemos decir? no pichiquez, no, no, no pichiquez, no pichiquez, no sé, no palabra se me fue, no, este, no pichiquez, no pichiquez, no pichiquez, para así, todo lo más momento, para allá, y conocer, la voz de nuestro Pastor, la voz de nuestro Pastor, la voz de nuestro Pastor, por decirlo así, ustedes que son adoradores, ustedes que son adoradores, nobody esperado, es un fondo, muy concreto, a través del cual, ustedes, atienden, escuchan, la palabra del Pastor, la voz del Pastor, así como también las religiosas, así también como también los sacerdotes, así también como los casados, como los solteros en esa vocación de vida, en esa clase de ovejita que eres no dejes escuchar la voz del pastor pero también no dejes de aprovechar la oportunidad de ser Dios te da para ser un saludo para conocer lo que yo tengo porque yo les decía en su momento Él se nos conoce a nosotros Él se sabe quiénes somos nosotros ahí a veces es el de nosotros, ¿sabes? ¿no conocemos lo suficiente? ¿o no confiamos lo suficiente en Él? y por eso a veces entran los miedos, las dudas las desconfianzas los desánimos, las tristezas en nuestra vida eso no podemos fijar que se aparte de nuestra vida si a lo mejor vamos con piedras o con memores en nuestra vida entonces es que a lo mejor no nos sentimos y no sabemos protegidos por nuestro pastor entonces es que nada más escuchamos su voz que te llevo a sufrir hasta la muerte entregándome la vida en una explosión de amor que te llevo a sufrir que te llevo a sufrir